Sofía Surfers y Álvaro Suárez se han reconciliado y están ahora mismo en la misma casa y nos lo han mostrado en sus redes. Os lo voy a enseñar todo, pero antes seguidme para estar al tanto de la última hora de este salseo. Ayer Álvaro publicaba un vídeo en el que decía, gracias a todos por sus consejos, pero estoy yendo a su casa porque dice que quiere hablar por última vez. Era evidente, todos sabíamos que se refería a Sofía Surfers, que iba a volver a hablar una última vez, otra vez, después de que hayan hablado miles de últimas veces. Y cada vez que hablan, pues se reconcilian, vuelven y luego vuelven a distanciarse, ¿no? Pues bien, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hoy de pronto nos hemos encontrado este vídeo en un baño que ya conocíamos, porque es en el baño en el que se graban los vídeos Sofía Surfer en su casa, en el que ellos han grabado cientos de vídeos. Atención al mensaje que acompaña este vídeo, dice Álvaro, está todo el día guapa, se levanta guapa, come guapa y se acuesta guapa. Una clara indirecta, más bien, directa a Sofía Surfer. Y con este vídeo en el mismo baño que Sofía nos están confirmando que se han reconciliado una vez más, que han hablado una vez más y que han vuelto una vez más. ¿Cómo acabará esta historia? Pues lo comprobaremos en los siguientes capítulos siguientes para estar al tanto.